Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que fenomenal y encantadísima, como siempre, de grabaros un vídeo más. En esta ocasión os hago una review de un producto que llevo ya utilizando unos cuantos meses, os lo enseñé, mejor dicho, por las redes sociales, a través de Instagram, si no estoy equivocada. Y bueno, ya tenía ganas de tener una opinión así formada para poder enseñaroslo bien. Y bueno, el producto en sí es una crema de Eucerin, se llama Aquaporin Active, es la crema hidratante. A ver, os lo enseño aquí. Vale, es esta de aquí. Es una crema que está indicada para pieles normales y mixtas. Es una cremita hidratante que se supone que lo que hace es aportar una hidratación muy profunda en las capas principales de la epidermis, que dicen que es muy muy potente. Yo tengo que deciros que quizás sea porque ya tenga, yo ya cierta edad, tengo, os he podido cumplir 31 años y bueno, queréis que eso se nota. La he estado utilizando por las noches porque no tiene factor de protección, entonces la estaba dejando para a ver qué tal me funcionaba el tema de la hidratación por las noches. Porque sí que es verdad que las que tenemos pieles sensibles y secas, como es mi caso, con el tema del frío y el tema de los contrastes de temperatura entre, pues bueno, lo que hace en la calle y luego entras en casa o en las oficinas y las calefacciones, pues hace que al final, esto sea un hervidero constante para que la piel al final se echa un chisto. Y entonces bueno, quería ver qué tal me funcionaba. Como podéis ver, la tengo ya muy gastadita, la pobre. Es una crema que contiene 40 mililitros. Es una crema que ya os digo que llevo utilizándola unos cuantos meses, la utilizo por la noche. Es una crema muy muy ligerita, como ella misma viene. Lo pone aquí. Es una crema ligera. Y es muy agradable, pero lo que os comentaba, yo no sé si es porque ya tengo cierta edad o porque mi piel, al ser especialmente seca y muy sensible, requiere de un tipo de hidratación más profunda. Yo creo que más bien es que, bueno, la edad que yo ya tengo hace que mi piel necesite unos productos más específicos o con una hidratación todavía más profunda, pero no es una mala crema para nada. Yo, aunque aquí dice que es para... aunque no. Como dice aquí, es una crema que está pensada para pieles sensibles y para pieles mixtas y yo la verdad es que para chicas que tengáis o chicos que tengáis la piel mixta también os la recomiendo porque es ultra ligera, ¿vale? Os la voy a enseñar, es blanquita. A ver... Es una crema muy muy ligera, ¿vale? Se... se... bueno, fijaros, se extiende súper rápido, da para un montón y luego aparte de eso se absorbe enseguida, ¿vale? Yo porque me he echado un pegotón aquí enorme, pero vamos... Y aparte es una crema muy fresquita. Yo... es una crema que cuando la acabe no voy a repetir con ella, pero por lo que os comentaba, que por mi tipo de piel y ya por la edad que yo ya tengo, requiero de otro tipo de cremas. Pero sí que recurriré... Uy va... sí que recurriré, que me trabo ya sola. Recurriré a ella probablemente en verano porque es una crema muy fresquita. Súper agradable, además huele muy muy bien. Huele como a limpio, no sé cómo decirlo. Este es un olor muy peculiar, muy muy agradable. A mí personalmente así me lo parece. Y es una crema que creo que merece la pena. Es no comedogénica. Dicen que es excelente como... como base de maquillaje. Es decir, aplicándola antes de... de aplicarnos el maquillaje. Yo para eso ya os digo que no la he utilizado porque me la aplico cuando ya estoy desmaquillada para... para irme a dormir, pero me da la sensación de que no van desencaminados porque al ser tan ligerita y al absorberse tan bien, lo que va a hacer es que, bueno, penetre antes la crema y luego el producto que haya encima se adhiera bien sin interferir el tema de los poros. Y en ese sentido la verdad es que me parece una crema muy potente. ¿Hidrata? Sí que hidrata. Lo que os comento de la profundidad de la hidratación, pues bueno, en mi caso se me queda un pelín corta. Pero no es para nada mala crema. Yo os la recomendaría sobre todo si tenéis la piel de sensible a mixta y de normal a mixta, mejor dicho. Pero sobre todo si no habéis llegado todavía a los 30 años, ¿vale? Porque requerís un tipo de crema que sí que os dé hidratación, pero tampoco que sea demasiado agresiva en el sentido de que os aporte una hidratación de más que no necesitáis, ¿vale? Por eso en mi caso quizás se queda un pelín corta, pero es muy buena crema. Eucerin además es una marca que si me conoces desde hace tiempo siempre os he hablado de productos... ...que me quedé sin material, lo que os comentaba. Si me seguís desde hace tiempo sabréis que yo ya os he hablado de bastantes productos de la marca Eucerin, porque es una marca para mí de auténtica confianza y una marca que recomiendo. Y esta crema os la recomiendo mucho si tenéis entre 20 y 30 años, ¿vale? Es una crema muy potente en el sentido que aporta la hidratación que necesitáis justo en el periodo antes en el que ya requerís vuestra piel o os pide una hidratación más profunda. Es una crema muy ligera, que está muy bien, el precio no os lo puedo decir con seguridad porque bueno, yo esta crema me vino... no es que comprese la crema, compré una crema de protección solar para la cara de Eucerin que se me había gastado en verano y venía como regalo esta crema y de ahí que decidiese probarla. Y no sé deciros el precio, pero no os preocupéis que investigaré para que luego sepáis. ¿Dónde podéis adquirir los productos de Eucerin en concreto esta crema? Bueno, podéis comprarla tanto en farmacias, en parafarmacias y luego en algunas que otras perfumerías que tienen una especie de apartado específico para productos como de parafarmacia, como es el caso de Primor, ¿vale? Yo la compré... compré el pack en el que venía esta crema de regalo en la parafarmacia de Carrefour pero ya os digo que al campo tenéis, supongo que en el corte inglés sin problema, así que nada. Y nada, es una crema que os recomiendo si tenéis la piel pues de normal a mixta. Si la habéis probado o si la queréis probar y después queréis comentarme qué tal os funciona, yo encantadísima de saber cuál es vuestra opinión. Y poco más, deciros que muchísimas gracias a todos los que os estáis suscribiendo poquito a poco al canal, muchísimas gracias de verdad. Y por supuesto un beso gigantesco a todos los que me veis a través del blog a diario, que sois geniales. Y los de YouTube, por supuesto que también, os mando un beso enorme a todos. Gracias por compartir conmigo esta locura de grabar vídeos, que a veces puede parecer una locura, pero que yo me divierto y me lo paso pipa. Y nada, tendréis fotografías de la crema, del formato y demás en el blog, así que os dejaré los enlaces correspondientes. Sabéis que podéis poneros en contacto conmigo a través de las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, que soy súper activa en las tres. Y bueno, también a través del correo electrónico y por supuesto dejándome un comentario tanto en el blog como en el canal. Así que os mando un beso enorme, espero que os haya servido. Si estáis pensando haceros con esta crema y si estáis buscando alguna que se adapte a vuestro tipo de piel, en concreto tengáis justo de la que os hablaba yo ahora. Así que nada, os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo. Gracias por verme, hasta luego.